Música Hey que tal gamers yo soy Monty Houston Son un... oh gracias Un nuevo video capitulo episodio de Killing Floor Este juego que esta excelentisimo Y que muchos de ustedes deberian jugarlo Si tienen una PC Esta muy barato ahorita en Steam aprovechen Ya que carajo no compren Maldito chaleco Bueno no importa Ya que no se deberia Este es un juego que cualquier usuario de Steam Deberia tener en su biblioteca Es un juego muy bueno y ahorita lo van a ver Espero que les agrade Y pues vamos a ver Que tal se ponen aqui O que normal O que esta normal A veces se pasan de lanza y le ponen en difícil Pero bueno No tenemos este chaleco Ese es malo porque los zombies O los especimen Se ponen un poco mas hardcore Entonces Vamos a ver que onda Vamos a ver que hay uno Y lo que me encanta De este juego es su camara lenta Es hermosa Y el gore que luego trae Uff Uff Carajo Ya tan rápido empiezan a salir las sirenas Esos rayitos rojos Son muy peligrosos Deberíamos curar ese men de allá Porque Si no se va a morir Y pues no queremos que se muera Aaaaaah ¿Qué útil tenemos? Ok No es mucho Supongo Fuck 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 Allá hay uno Y ya está muerto Vamos a jugar este men Carajo Espérate Ok Tengo unos problemas de ping Uy Uy Bendita camara lenta ¿Cómo me dio? Ok Es malo Lo que si es malo Es jugar este juego Con un ping alto Ya que no sabes Por donde te atacan Y ya me voy a morir Si no me muevo Entonces Vamos a curarnos Con esto nos curamos Que nos cura Gracias No se que hiciste Pero gracias Oh Muérete ¿Por qué no se muere? No Mi compañero se va a morir Se murió Maldito crawler Estos crawlers Si son Bastantes complicados De matar Cuando no se tienen Un arma buena Ya me van a matar Ah Ahí hay munición Wow Su skin está genial Ya Ya pinche camara Que la suelde Suelde 157 Le da 3 de 4 Vamos a ver Que tal No se se cuentan Perros O sea Uno va empezando Y ya Vamos a ver Si podemos darle Uno desde aquí Y no Le pasaron Ah no Si creo que si Si Vamos a recarregar Perfecto Le pasaron Por arriba El desgraciado Surprise Motherfucker Oh Shit Este men Es un problema Porque lanza Un cohete Y pues hace mucho daño Nah En serio En serio También el que es un problema Es el maldito De la motosierra ¿Qué? 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 Porque ese sí Tiene mucha vida Y se te abalanza O sea El desgraciado No le importa nada Aquí está Aquí está Aquí está Mientras más rápido Lo matemos Mejor Viene por mí Lárgate Aléjate Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Uh no me dio No ya ven Como ven Ya voy a matar A mi compañero Y pues ya valió Y ahora sigo yo Si no recargo Oh Ahí está Ahí está Pero como les digo Si se pone Medio intenso Esto De novato No Por eso Este juego Deben jugarlo En normal O en pesadilla En pesadilla Todavía se pone Más hardcore No le estoy dando A nada Y pues bueno Ya nada más Quedan 61 Es pésimo Si podemos Entonces Ahí está Ahí está Llevamos Siete minutos También de aquí Me puedo Apoyar Para ver Cuánto tiempo Llevo grabando Balas Quiero balas ¿O tú las vas a agarrar? Ahí va Oh Doble muerte Fue doble headshot Toma Hay que ayudar A nuestro compañero Porque es el único Main que tenemos Acá Arriba Entonces en lo que Él me cubre acá Yo voy a cubrirlo De este lado Una pinche escopeta Uy Ya no tiene escudo Vamos a ver Si podemos curarlo Ven Ven El trabajo En equipo Es indispensable Aquí Otra sierra Otra sierra Otra sierra Malita sea Si Si Es con Taps Si No manches Que Genial Ven 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 Que vengas Hijo de Ya nada más Quedan dos Personas Dos Este Especimen Entonces ya ahorita En corto Vamos a sacar el cuchillo Por ahí más rápido O sea Metralleta es mi favorita Lo malo es que Tiene muy pocas balas Y te acaban en corto O sea viejo Sabes que por aquí Pueden entrar ¿No? O sea Por aquí Pueden entrar Eh pues ya sabes Aquí como está la onda ¿No? Estoy bien wey Chale Ah demonios Bueno De todos Ya tenía municiones Y empezó la oleada Por lo visto Esto va a estar difícil Oleada 4 de 4 No sé si Hayan puesto La oleada De jefe Porque el jefe Si se pone Medio hardcore También Entonces vamos a ver Cámara lenta Fuck Ya Lo malo También de esta Metralleta Es que tarda Mucho En recargar Pero mucho A ver si le doy A algo ¿Dónde salieron Ese tipo Somos 3 Si podemos sobrevivir Como ven Se hacen invisibles Y me quedé sin casco Digo sin escudo Necesitamos ayuda Necesitamos ayuda Del profesional Este men Vamos a ver Si me puedo curar Ok ya Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta La escopeta La escopeta También podría Funcionarme Bien ahorita Pero es que También tarda Mucho En recargar Fuck Fuck No Carajo No 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 voy a morir No quiero morir Creo que ahí está El profesional Auxilio Socorro Soqui ¿Cómo? Carajo You died Nail No 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 Lo voy a cubrir Oh Shit 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 Carajo No Puede ser Maldita sea Esto Esto Es como un rifle De francotirador Pa 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 Empieza a dispararle Pero yo no Y nada más tiene quince balas Sí Pero recarga rápido Entonces es bueno Patita Ahora Aquí ya viene la oleada final Que sería la oleada de jefe Y vamos a empezar Fuck O sea Tan rápido Yo me van a matar tan rápido Carajo Toma Toma maldito Toma Carajo No 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 El Patriarch Me mató Ahí está mi cuerpo Es uno de los más difíciles Bueno Es el único Creo El novato no es tan difícil De hecho Ahí cuando ya estaba En el piso Ya Ah sí Cuando ya estaba así Ya lo hubiésemos matado Pero pues normal Si se pone bien desgraciado Infeliz Pues vamos a ver Cómo la arman Estos cuatro Ahí está Ahí está Ahí está el Patriarch Uy Ya lo mataron Ahora sí Lo mataron Yo fui un primero A morir Qué vergüenza Y pues bueno Pues bueno chicos Espero que te haya gustado Denle like Comentenme Suscríbanse Compártanle con los videos Si les gustó Yo soy Morty Y nos vemos en el siguiente video Chao Y nos vemos en el siguiente video